Hola fans de Funko, el día de hoy estaremos viendo el unboxing de Slush Puppy. Esta es la de Funko número 106 de la categoría de Popa Daikons. Su nombre es Slush Puppy. Este es exclusivo a Hot Topics, solo que lo tenemos con el sticker de Special Edition. Este es Scented, que significa que tiene aroma. Por acá podemos ver una foto de la figura. Y aquí una foto de un dibujo de un vaso. Por acá podemos ver una ventana. El nombre de la figura es Slush Puppy. Una foto de la figura. Igual aquí. Y podemos ver el logo de Popa Daikons. Vamos a verlo. Por aquí lo podemos ver. Esta es una pieza que me encanta. Esta pieza ya se me cayó una vez. Se le rompió su orejita. Y esta pieza existe en varias versiones. Esta es la original. Una Flocked. O Flocked. Así como dice. Que tiene terciopelo. Esa es la versión normal. Y saludos a Nelita Álvarez. Que es nueva suscriptora. Eso es todo. Gracias por ver. Bye.